Hey que tal amigos, mi nombre es Akobo y en el video de hoy vamos a ver este nuevo micrófono que tengo por acá Es el Blue Yeti, comencemos La razón principal por la cual compré este micrófono es por este cablecito que está aquí Es un cable USB, es bien largo y por eso es que me gusta Porque la mayoría de micrófonos condensadores tienen que utilizar un cable que se conecta a un aparato Y ese aparato tiene que conectarlo a la computadora, entonces es un gran rollo Entonces por eso es que solo compré este porque directamente se conecta a la compu y no tengo que comprar nada más Y no es tan caro que digamos como otros que son bien caros O sea ustedes pagan por el precio así que entre más pagan mejor calidad pero igual es más caro Así que por eso es que yo quise este, este cuesta aproximadamente unos 100 dólares Pero yo lo conseguí más barato porque lo compré usado Tengo aquí el micrófono Blue Yeti, micrófono condensador Este micrófono sirve para hacer live streams, para hacer voice overs, para grabar canciones, para grabar instrumentos Sirve para una inmensa variedad de cosas Y ustedes lo pueden utilizar, está a la disposición de sus manos por solo unos cuantos dólares En el video de hoy vamos a ver una comparación de todos los diferentes tipos de audio Por ejemplo el audio del Video My Go, del Blue Yeti sin edición y con edición Vemos ahorita la comparación Ahorita están escuchando el audio del Video My Go montado encima de la cámara El audio que están escuchando ahorita es del micrófono condensador Blue Yeti sin ningún tipo de edición Grabado con Adobe Audition El audio que están escuchando ahorita es del micrófono condensador Blue Yeti con un poquito de edición en Adobe Audition Este micrófono está perfecto, lo único que me falta comprarle es un pop-up filter Donde ustedes para que no suenen los pop-up Para que eso no suene, ocupo comprarle un pop-up como un filtro para ponerle aquí y hablar sobre él Entonces eso es lo que ocupo comprarle Ahorita les voy a enseñar las demás características notables que tiene este micrófono En la parte de atrás del micrófono ustedes pueden ver aquí como dice la ganancia Ahí ustedes pueden aumentarle o disminuirle la ganancia O sea que tan sensible es el micrófono al sonido Y abajo ven los diferentes patrones de sonido que hay Por ejemplo en este en el que está ahorita Es para que se escuche lo que está a la izquierda y a la derecha del micrófono Por ejemplo ahorita estoy a la izquierda Pero si me paso al otro lado estoy a la derecha Este modo se utiliza principalmente para cuando ustedes ponen el micrófono entre dos personas Y así captura el audio de las dos personas de la mejor manera posible Ahora este patrón captura todo el audio de todo alrededor del micrófono Como por ejemplo ustedes, hay un montón de personas y ustedes ponen el micrófono en medio Y el micrófono está capturando toda la información, todo el audio de todos los lugares Este patrón se utiliza para grabar solo a una persona, solo el audio de una persona Ya que el micrófono solo captura el audio que sale de enfrente Y este último patrón que está aquí es que captura el audio que sale de enfrente y de atrás del micrófono Ahora como ustedes pueden ver en la parte de enfrente del micrófono está el logo de Blue Yeti Y está el botón de Mute Cuando está parpadeando es cuando el micrófono no está capturando audio Y cuando está la luz roja así constante es cuando sí está capturando el audio Y abajo vemos que podemos ajustar también el volumen Pero es el audio de los audífonos Que salen los audífonos que se conectan directamente al micrófono Desde ahí se puede escuchar el audio que sale de la computadora mediante el cable USB Y ese gran agujero que ven ahí Ahí es donde ustedes pueden poner algún brazo para sostener el micrófono O pueden poner el pop-up filter Y bueno espero les haya gustado este video Por favor denle al like, comenten, suscríbanse Y díganme que les pareció este micrófono Si los piensan comprar algún día O que otras buenas opciones hay en el mercado Relacionadas con micrófonos o lo que sea Y bueno por favor denle al like, comenten, suscríbanse Y díganme que otro video quieren ver Les dejo el link de este micrófono en la descripción Así que vemos Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina